Gestiona Arturo Núñez recursos federales y promueve inversiones privadas para Tabasco. Villahermosa, Tabasco 25 de julio. Aunque aún faltan poco más de cinco meses para que asuma como gobernador constitucional, Arturo Núñez Jiménez ha incrementado el cabildeo con funcionarios del gobierno federal y la iniciativa privada, a fin de que el próximo año Tabasco cuente con recursos suficientes que le permitan salir del estancamiento en que se encuentra y con ello arrancar con el pie derecho su primer año de gestión. Independientemente de las gestiones que ha efectuado ante el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para conseguir recursos para diferentes proyectos de inversión prioritarios para el desarrollo de nuestra entidad, el mandatario electo informó que ha empezado a platicar con hombres de negocios interesados en invertir en Tabasco. Hemos seguido la gestión ante Hacienda para presentar proyectos de inversión para el ejercicio fiscal 2013, en la inteligencia de que lo que podamos avanzar estará condicionado a la ratificación por el nuevo equipo del gobierno federal. que entra en función es el primero de diciembre, pero podemos ir avanzando en encauzar varias de las propuestas, resaltó Arturo Núñez. En ese sentido, adelantó que este viernes asistirá a una reunión en el PRD nacional con la totalidad de los senadores y diputados federales electos, en la que también estarán Miguel Ángel Mancera y Graco Ramírez, mandatarios electos del Distrito Federal y Morelos, a fin de presentarnos con los legisladores, que son quienes nos ayudarán a gestionar recursos para nuestras entidades. Este jueves, Arturo Núñez está invitado por Carlos Lime e Ignacio Cobo, para asistir a un seminario internacional en el que también participarán varios expresidentes de países de América Latina y líderes de organizaciones internacionales, en el cual se analizarán problemas propios de países latinoamericanos y sus regiones. Eso me dará la oportunidad de saludar amigos, como el chileno José Miguel Insulza, secretario de la OEA, y el uruguayo Enrique Iglesias, secretario del Sistema Iberoamericano de las Cumbres México-América Latina-Portugal-España, así como Felipe González, José María Sanguinetti y Ricardo Lagos, exmandatarios de España, Uruguay y Chile, respectivamente, expresó, poco antes de sostener una comida con funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad durante la que empezaremos a platicar los temas que tenemos con ellos en Tabasco. Señaló que luchará por cumplir lo que prometió en campaña sobre la resistencia civil y aunque esta reunión no será decisoria, porque es con funcionarios regionales, es un acercamiento que ellos han buscado y estoy en la mejor disposición de iniciar el diálogo. Sobre el tema del plan hídrico, Arturo Núñez precisó que es de prioridad para Tabasco y que la CONAGUA ha informado que se supone que a más tardar en noviembre se concluye la compuerta de Macayo. Vamos a ver si esto finalmente se cumple, porque es una obra que tiene 12 años de iniciada y no se ha terminado. Asimismo, afirmó que en virtud de que todo el sistema de control de la fiscalización estatal requiere de una renovación porque no ha funcionado y por eso tenemos los resultados que tenemos, tiene un replanteamiento para darle autenticidad y mejorar a las instituciones existentes, pero también para permitir mayor participación ciudadana en la vigilancia de la aplicación de los recursos públicos y en ese paquete ya veremos el tema de los responsables de esa función. En ese sentido, el gobernador electo quien fue entrevistado por diversos medios de comunicación a su llegada de la capital del país subrayó que no tiene caso tener nuevas instituciones con las mismas representativos, pues además uno de los temas que planteé en campaña fue el combate frontal a la corrupción. Tras comentar que ha empezado ya a sostener reuniones para ver el tema de la seguridad pública en la entidad, Arturo Núñez adelantó que la semana próxima estará más permanentemente en Tabasco para empezar su gira de agradecimiento por todos los municipios y empezar a tratar el tema de la entrega-recepción.